Este episodio del Bitcoin Show en español está bienvenido por mezzegrill.com y mountgox.com y bitpay.com Bienvenido al episodio número ocho del show de Bitcoin en español, este es Manny Mena, yo soy Ed Gell y hoy estamos con Andrew Lee de Mount Gox Live, muy social, ¿cómo estamos Andrew? How are you? I'm good, how are you? Doing good. Este episodio vamos a hablar con él en inglés y entonces lo vamos a traducir inmediatamente, así todo el mundo en casa lo puede entender, porque nosotros pensamos que tu información es muy importante y algo que puede ayudar con la facilidad de Bitcoin. So Andrew, you run mountgoxlive.com and now you're the creator of Mount Gox Mobile. Y lo que le pregunté es que él es el founder, el dueño de mountgoxlive.com y también una aplicación nuevo en Android que se llama Mount Gox Mobile. Yes, Steve and I started Mount Gox Live and subsequently we created Mount Gox Mobile and that's what you see today. Que es yo y Steve empezamos Mount Gox Live y entonces eso transició a Mount Gox Mobile, que es la aplicación. And for those that don't know, what is Mount Gox Live and what does it do? So para eso que no saben, ¿qué es Mount Gox Live y qué hace? So Mount Gox Live is a live chart which shows the price resistances, the open bids and asks for trading Bitcoins. It shows all the previous trades and a bunch of other information as well, but those are the most relevant information provided. Ok, so básicamente Mount Gox Live, una gráfica, una representación de tiempo real, de todos los pedidos y todas las ventas de Bitcoins de Mount Gox. Y también tiene otra información como la resistión que tiene el precio para subir o para bajar, te deja saber toda esa información. Y the Mount Gox Mobile, that application, well first of all, you were bought out by Mount Gox, can you let us know about that? Mount Gox, el intercambio más grande compró a Mount Gox Live y ahora le va a decir un poco sobre la historia de eso. So, yeah, so we were discussing with Mount Gox for quite a while and sometime in July the deal actually closed and was completed and so now we are a part of the Mount Gox family and with it we bring with us the Mount Gox Live website, Mount Gox Mobile as well as btc.to. Ok, ok, estaban en, estaban en, estaban en, hablando por mucho tiempo y entonces finalmente en julio cuando ellos pudieron finalizar todo y entonces en esa compra trae los sitios de Mount Gox Live, la aplicación móvil y entonces un servicio que corta la dirección de una dirección de Bitcoin, y eso es btc.to y eso fue todo parte de la compra y ahora yo le voy a preguntar y que empezó esa esa comunicación. So, how did that actually start? Were you contacted by Mark or did you contact him? So, like, like I was saying earlier, it's, it's, we've been in discussion for a long time and I can't exactly remember who approached who, but we've been just talking back and forth here and there, you know, sometimes we'd go one week without speaking, but most of the time we were staying in close touch, you know, working on the applications and services and eventually it just made sense, you know, to, for things to be this way. No se recuerda exactamente quién empezó la comunicación, que siempre estaban hablando y se vio como una buena idea y después de tiempo comenzaron eso y ahora son juntos. So, um, I wanted to ask you actually, so how did, uh, so what was your, like, beginning point of, of this app or this, was it a, a graph? It began with a graph and then it became the mobile version? Yeah. But the question really is, uh, like, was it your intention to line yourself up with a company like Mt. Cox? Lo que le estoy preguntando es que, que es lo que vino primero, la aplicación móvil o las gráficas o, y si tenían la idea de, de, de unirse con otra compañía como Mt. Cox al mismo tiempo? Okay. So initially Steve had created the graph Mt. Cox live, which was simply just a tool for him and anybody else to be able to monitor the market. But then what happened was he approached me and asked if I could put this on one of my servers. And I said, Oh, definitely. And he shows me the site and I'm said, I said, wow, this is amazing. Um, we should create more things to help Bitcoin out. So then we went ahead and create the Mt. Cox mobile, but we were kind of met with a little bit of, uh, adversity because, you know, there's a lot of trust issues within the Bitcoin community. So, you know, we, we released it open source and that helped a little bit, but constantly in the chat rooms and, you know, in emails people have been saying, why don't you guys just sell to Mt. Cox? Or, or saying to Mt. Cox, why don't you guys just buy Mt. Cox live? And then suddenly the trust issue was no longer an issue at all. Oh, great. So, eh, lo que explica es que originalmente la idea fue creada de Steve y él estaba, eh, creando las gráficas, eh, y entonces Steve, eh, lo llamó a él, eh, a Andrew, y quería poner las gráficas en lo que... En el server. En el server, en la servidora de él, pero ¿qué es lo que él hace? Um, básicamente, um, se ve como Steve, ah, no tenía el espacio porque eso usa mucho bandwidth. Oh, ok. Um, so, él tiene compañías, eh, de servidores o, o Reds. Y entonces, um, él hizo eso a Steve y entonces se juntaron y dijeron, ¿por qué no hacemos más cosas para ayudar a la comunidad? Uh-huh. Y entonces... ¿y los forros estaban, eh, sugiriendo que, que se reunieran con Mt. Cox y por qué no...? Sí, porque ellos, um, hicieron la aplicación móvil y entonces con eso, eso trae mucho problema, um, con... De confianza. De confianza. De confianza. So, ellos lo hicieron cogido libre, eso ayudó un poco, pero todavía no era suficiente. Estaban recibiendo e-mails, um, eh, mensajes en el forro diciendo, ¿por qué Mt. Cox no te compra? O ¿por qué tú no hablas con ellos para hacerlo oficial? Uh-huh. Y entonces, se ve como evoló naturalmente. La evolución naturalmente se creó para hacer Mt. Cox Live. Básicamente, sí. Ok. Ok, so, la parte que no entendí, en la que estábamos tratando de volver y adelante, que no sabía que tenías servidores o tenías algún tipo de negocio de servidores. Um, sin entrar demasiado en detalle, tengo muchos servidores, así... Ok, ok, ok. Sin haber muchos detalles, tienen muchos servidores. Sí, exactamente. Y por eso que, eh, las conexiones. Y entonces, um, quería hablar, um, un poco sobre Mt. Cox Live, um, y algunos de los otros servicios y cómo se puede usar en el intercambio. Um, I wanted to ask, um, for Mt. Cox Live, specifically, the website, um, what services or what does it provide that would be advantageous to traders who are trying to, you know, get the best possible, like, deal or maybe do some day trading or anything of that? Ok, so, um, when you initially visit the Mt. Cox Live website, you see it on a dual-access view. And so, what this dual-access view allows you to do is literally see how much USD it's going to take in order for the price to go up or down. Uh-huh. And so, no, you can't predict, obviously, the future, but you can really see, you know, how much money needs to come in or out for the price to fluctuate. So, for traders, you know, I think that's very advantageous. What he's saying, basically, uh, for the transactions, it's going to show you the price that has to reach Bitcoin or the volume of transactions that has to reach for the price or the value of Bitcoin to go up or down. In dollars, right? In dollars, right? In dollars, yes. Yes, as you can see on the screen, there are two axes. Um, and then, at one side, the price of Bitcoin, and at the other side, the price of USD American. And as you can see if you have to view the price of markets, and if we go to the price of USD American, for that it goes to $11, you have to buy $91. mil dólares, se tiene que comprar básicamente 8,532 bitcoins y eso va a subir el precio a 11 dólares y 34 centavos. Eso puede dar mucho beneficio a la gente que quieren hacer cambios, quieren ver el estado real del mercado o quieren, ¿cómo se dice? Especular. Especular qué va a ser el precio en el futuro y tienen la información para saber qué tiene que pasar para que llegue a ese precio. Entonces, ¿cuánto se refuerza? Es vivo, es instante, milisegundos. Entonces, es en vivo y es milisegundos que está compartiendo la información, así que ahora en este momento está a nueve dólares y 97 centavos y eso, como dicen, es en vivo, así que estamos subiendo ahora. Y, um, does Mt. Gox Live, um, is it pretty much, like, supported on any browser or is there any special requirements? Y le quería preguntar, um, si hay servicio de Mt. Gox Live disponible en cualquier browser, en cualquier compradora. So, in the beginning, there were some issues because it was built on WebSockets, which is a fairly new, um, I guess you call it a protocol, which doesn't even have standards set as, I believe, at least, and, um... En el principio, él tuvo problema porque estaba usando algo que se llama WebSockets y básicamente no, um, no era standard, um, no era standard, um, no era standard uso, um, en el internet, básicamente. So, eso dio mucho problema. And then what happened? So, but then what happened was, um, since WebSocket isn't so well supported across all browsers, you know, like Firefox supports it, but you'd have to actually manually enable it and it's a little bit difficult. Um, what we, what, what Steve did was he actually added, uh, JavaScript support. So, it's actually using, um, a JavaScript socket and, uh, refreshing itself. So, even if you don't have WebSocket, you can still use the website. So, Firefox, Opera, Safari, Chrome, uh, Internet. Basically, any modern browser, basically. Um, so, what they did, um, they went to the WebSocket technology and they also added the JavaScript technology. And basically, any browser on the internet that, in the five years that it's used, um, it's going to support it without a problem. And it's going to refresh the page, um, every second to see everything in real time. And then, um, now, what was the evolution between Mt. Gox Live and Mt. Gox Mobile? Like, what was the push, um, towards that, or what was the need for that? Um, and what I asked him was, um, what was the evolution of the service of Mt. Gox Live to the application that is on Android? Okay. So, after we had the Mt. Gox Live website running, we realized the only way that Bitcoin is going to, you know, continue to prosper is by continuing to create more services that make things easier. And since there was, um, you know, the API available for developers on Mt. Gox, we figured, okay, so we're, next thing we're going to make is an application for mobile phones. Um, basically, they realized that, um, to that Bitcoin, um, can work as a asset in the future, um, in the future, um, they realized that they need more services in the Bitcoin community, um, that can facilitate, um, the exchange and the use of Bitcoin, not only exchange, but, um, to use Bitcoin, um, to send money to friends. And, um, from that need, Mt. Gox had an API, an API, um, that allows programmers to connect with the exchange and they used that to create, um, or to start creating the mobile application. Um, and then, um, I'm going to, uh, what are some of the things, um, that you can do now at this point in time, uh, with the Mt. Gox Live application? Y que, yo le estoy preguntando, ahora mismo, que se puede hacer con la aplicación de Mt. Gox Mobile? The mobile, he meant. Okay. Yeah. So, um, um, Mt. Gox Mobile, basically, every feature, including buying, selling Bitcoins, uh, sending Bitcoins to a Bitcoin address or to a shortened BTC.to address, creating vouchers which allow you to pay or get paid with Bitcoins. Um, you can view your history, your, you can view the market depth, and you can also view Mt. Gox Live, of course, on your smartphone. Okay. So, con la aplicación, uh, la aplicación móvil de Android se puede hacer mucho, uh, se puede, um, mandar dinero, recibir dinero, um, todo. Comprar Bitcoins, vender Bitcoins. Yeah. Comprar Bitcoins, vender Bitcoins, a ver, um, el depth del mercado. El, el, sí, el, la profundidad del mercado. Um, y entonces se puede, um, ah, usar, ah, lo que se llama vouchers, que crea un cogido que te puede usar para recibir o mandar Bitcoin. Y, um, también te deja ver Mt. Gox Live. Y también te deja, um, eso era todo? Yeah. Sí. Uh, can you explain to us how the, uh, maybe we're getting a little bit ahead, but the voucher, because I'm not exactly clear on how that works. Quería que los explicara un poco cómo es que, eh, manejan el servicio de vouchers, eh, porque no entiendo exactamente cómo funciona y por qué. Okay. So, what would happen is when you, um, log in to the application and, um, let's say I need to pay Manny two Bitcoins. Then what I would do is I would, um, log in and go to voucher. Uh, I would choose Bitcoin, which would be chosen by default. I would hit to and I'd hit create voucher. And then on the screen, it'll come up with the voucher code and it'll say, would you like to view the QR code? And then, so I would hit yes. And then he could simply just take his phone, click on redeem, scan, go up, look at it. It'll beep. And then the transfer's complete. Got it. Okay. So, um, basically con el sistema de vouchers, um, si él me quiere mandar dinero a mí, um. Bitcoins, ¿no? Yeah, bitcoins. Para mí es dinero. Uh, si él me quiere mandar bitcoins, entonces usando el teléfono puede generar un QR code, um, que. O genera un código de voucher. Oh, sí. Genera un código de voucher. Entonces tenemos la opción de usarlo como QR code o escribirlo manualmente. Y entonces, ah, si estamos siempre con QR code, él me enseña la pantalla de él, yo tomo una foto. Del QR code. Del QR code. Y entonces eso se entra en mi aplicación de Malgox Live. O yo le puedo. Y entonces él te va a decir a ti, ¿quieres aceptar? Eh, aceptar este pago. Y también, ah, yo puedo setear manualmente los dígitos o cual sea de la aplicación. Entonces una vez que tú lo apruebas, ya se mandó. Entonces lo mandas. Sí, y no se tienen que esperar confirmaciones o nada, porque es Mt. Gox a Mt. Gox. Uh-huh. So, va a ser este año. So, it's basically instant, like he's saying, because it's Mt. Gox to Mt. Gox. Exactly. Perfect. Wow, that's really slick. Yeah, eso va a ser un servicio muy importante, porque nadie quiere esperar para confirmaciones. Yeah, he's saying that this is going to be a great service, because really no one wants to wait for confirmations. Exactly, yeah. That's awesome, yeah. So, I was going to take a quick break to thank the sponsors. Um, vamos a tomar un segundito muy rápido, a dar gracias a los patricianadores. Close. Um, el primero es, um, Mt. Gox. Oh, Mt. Gox punto com. M-T-G-O-X punto com. Um, Mt. Gox, el intercambio más grande de Bitcoin. Um, ellos tienen más de 90% de mercado, y también, um, con la ayuda de Andrew aquí, trajeron Mt. Gox Mobile y Mt. Gox Live, todo parte de un servicio. Ahora están aceptando Euros, um, el diviso de Australia y el diviso de Canada. Ah, so, siempre están creciendo y tratando de aceptar más, ah, ah, de visos. Y Mt. Gox punto com, ellos son los mejores. Um, y entonces tenemos a Mezzy Grill. Mezzy Grill punto com, aquí en Nueva York. Él sabe más de Mezzy Grill que yo. Todavía no lo vi, yo quiero ir. Siempre están hablando de la comida ahí. Ah, sí. Pero siempre se ve rico también. Sí. Comida mediterránea. Y sirven, eh, eh, desayuno, almuerzo. Puedes ir a cenar ahí también. Y Marwan, el, el propietario, eh, eh, es, eh, le encantan las Bitcoins. Así que, si quieren ir a gastarse las Bitcoins, vayan a comer allá. Y si al mismo tiempo quieren comprar Bitcoins, eh, él está ahí también para venderle los Bitcoins. Sí. Y en Nueva York, de lo que nosotros sabemos. Pues sabemos Nueva York, el primero, ah, que tenga un Brick y Motor, eh, una tienda real, física, que vende y usa Bitcoins. Uh-huh. Exactamente. So, muy. Hay que darle muchas gracias a Mezzy Grill. ¿Y el próximo? Y el próximo es bit-pay.com, eso, bit-pay.com. Ellos son el, ah, básicamente, el, ¿cómo se dice eso? El, el servicio de mercado, o merchant account. Sí, de comercio. De comercio, ah, oficial para el Bitcoin Conference. Uh-huh. Uh-huh. Y lo que ellos hacen, ah, ellos aceptan pagos en Bitcoin o en dólares. Y si tú aceptas pagos en Bitcoin, tú tienes la opción de, ah, instantáneamente cambiarlo a dólares. Y así se puede advertir, ah, alguno de los riscos del diviso de Bitcoin. Sí, los riesgos, sí. Sí. Y, ah, muchas gracias a ellos, ah, que están ayudando con el Bitcoin Conference. Y el Bitcoin Conference, el bitcoinconference.com, lo pueden ver en la pantalla. Y eso, agosto 19 hasta el 21, aquí mismo en Nueva York, ah, va a ser tres días y toda la gente famosa e importante de Bitcoin van a estar ahí. Ah, más que nada, va a ser una oportunidad, una oportunidad increíble para conocer gente en Bitcoin y la comunidad y a ver todos los productos y servicios nuevos. Ah, Gavin va a estar ahí, él va a estar hablando y, ah, va a ser algunos tres días increíbles. Sí, definitivamente. Y lo tuvimos que mover a un espacio más grande porque lo íbamos a tener aquí en el estudio que estábamos patrocinando la conferencia, pero tuvimos que mudarla a una conferencia, un sitio de conferencia en un hotel lujoso aquí en Nueva York. Así que, si quieren venir, por favor, vayan a bitcoinconference.com y para toda la información, el horario y cuánto cuesta, etcétera. Y gracias. Sí. Y yo quería enseñar el sitio, los dos, btc.to y entonces malgoxlive.com. Ahí tú puedes ir, si tú no quieres ir en el mercado de Android, tú puedes ir a ese sitio y tú lo puedes descargar ahí. Te da un poco más información sobre la aplicación y así tú puedes ver si tú quieres usar. Definitivamente es una opción que se puede usar si tú quieres usarlo con Bitcoin con tus amigos. No tienes que esperar confirmaciones. So, esa información está ahí. Creo que no lo tienen en la pantalla. ¿Quieres ponerlo en la pantalla, en el laptop? Si no, puedes hacerlo en la máquina de Skype. Eso es Skype. Ok, no. Entonces explícale cómo es que funciona esto. Ok, entonces para btc.to, básicamente tú tomas una dirección de 28 carácteres del Bitcoin, en la dirección de Bitcoin y entonces tú lo puedes bajar. Empezó con un carácter, entonces dos y ahora se ve cómo está el tres carácteres que tú básicamente pones btc.to y entonces el slash y entonces ese cogido. Mucho más fácil que recordar que cualquier otra cosa, 28 carácteres. Sí, es la cosa de las direcciones de Bitcoin que son tan largas que definitivamente no se pueden poner en memoria. Sí, con esto se puede... Esto lo aporta en cuatro o cinco carácteres y está ahí en todo. Sí, hasta se puede usar para Twitter. Y entonces... Y entonces... So you created this, or did you create this, or Steve, or... Yes, we created it together when we ran into the problem of entering long Bitcoin address on the phone. So, básicamente creyeron... Él lo creó, o ellos lo creyeron. Sí, cuando hubieron un problema de tener que setear todo en un teléfono. Manualmente. Sí, manualmente. Y también lo que me gusta muchísimo, después de la dirección, tú puedes poner otro slash y tú puedes poner QR y va a generar un QR code para usar en tu teléfono. Ah, sí. Y que... Yeah, eso es increíble. Eso me encanta. Y también para Block Explorer. Si tú pones slash B-E, directamente te lleva a Block Explorer. Así tú puedes ver las confirmaciones, a ver todo lo que pasó con esa dirección. Entre Bitcoin. So, es un servicio increíble. Yeah, we were... Like, a couple of weeks ago, we were saying, man, we really need something like what you created. Estábamos diciendo hace cuántas semanas atrás que necesitábamos algo así. Y mira, aquí viene hoy Andrew y nos presenta aquí con algo... Una herramienta muy útil. Sí. Y entonces, ¿tenemos la pantalla o lo vamos a tener que hacer por foto? ¿Qué tenemos? ¿Tienes la máquina de Skype o tenemos el teléfono? ¿Queremos ver... ¿Tienes la máquina de Skype? ¿Tienes la máquina de Etc.to? No. Sí. Sí. vamos a ir a través de los slides, así que vamos a ir a través de los slides para que las personas a casa puedan obtener una idea de la aplicación. Así que básicamente lo que vamos a hacer es ver el proceso de usar la aplicación. Esta es la pantalla de casa de Android y de la pantalla de Android básicamente vas a click on the Mt. Gox Mobile application. So básicamente de esta pantalla vamos a clickar a Mt. Gox Mobile y entonces ok, eso es, that's the registration screen, right? Exactamente, that's the screen that you first see when you open the application, which is where you would scan to pair up your application with your account. Ok, y esa es la pantalla que uno va a ver la primera vez que uno va a abrir la aplicación y básicamente es para conectar tu cuenta con la aplicación. And this is the mobile, you're seeing this on the mobile? Exactamente. Todo esto en la pantalla de un Android. And this screen? Ok, so this screen is the, on the left you can see the actual login screen, where you can enter your pin and on the bottom of that screen there's a button that says change profile and you can actually log into any of these other profiles or create more pairings so that you can pair up with as many applications as you'd like. I mean as many accounts as you'd like. Ok, y en esa pantalla lo que estamos viendo tiene un botón que se llama profiles y de ahí se puede crear lo que yo ya propongo. No, es un botón que dice cambio, change, y cuando aprietas change entonces ahí puedes cambiar cualquier cosa en tu perfil. Perfil. Sí, porque en Mt. Gox solo puedes usar un email por cuenta ahora. Correcto. Entonces tienes que, tendrías que tener más de una cuenta con dos diferentes emails y puedes combinar las cuentas, no combinarlas, pero puedes poner más de una cuenta en esta aplicación. So basically you can have more than one account on this app. Exactly. And as long as you have more than one email address for Mt. Gox. Exactly. Ok. And then? Después? Ok, let's see. So this screen here, what you'll see is an example of two different accounts with two different rights set up on the pairing. On the left, you can see that all four of the rights were already enabled. So every single option on the screen is visible, usable. But on the other hand, the screen on the right is a deposit only, which means that all you can do is redeem voucher codes. So everything else is disabled on that. Okay. So in the left, is it for deposit? Or for... To the left, it allows you to collect information about the account. It allows you to collect information about... The exchange. The exchange. The exchange. The exchange. And withdraw, to withdraw, to withdraw. Those are the permissions that they have for that account. Uh-huh. So that's also very important for all the business. Yes, definitely. But that's so that if I give it to an employee, they won't be able to see the balances or anything. Exactly. There's no need for an employee to know that. So basically, we're saying that the right side where it says deposits, that's enabled so no one else can see your balances, withdrawals, just deposits. Exactly. Okay. Entonces, la próxima. Okay. The next screen is... This one. Is... Okay. When we started... The profiles. Uh-huh. Yeah. So... On here... On this screen, what you need to do is enter your PIN and it'll basically allow you to log into your account with just the PIN. You won't need your username. You won't need your password. All you have to do is pair up, enter your PIN, and you're good to go. So, basically, esa pantalla, lo que te deja hacer, tú pones un cogido en vez de usar tu clave de Mt. Gox. So, entre la aplicación, tú creas un cogido, un PIN, como se llama, como tu tarjeta de débito o algo así, y entonces entra el PIN y no hay necesidad para recordarte el password, que debe ser un password seguro, un clave o un contraseñal que es seguro y difícil de recordarse. So, eso puede ayudar con ese problema. So, when you say PIN, that automatically means, what, three or four characters? No. Well, I have put a minimum of four characters, but technically, you should be able to use as many as you'd like, but then that would kind of defeat the purpose also of making it easier to enter. Sí, entonces lo que le estaba preguntando es que para entrar es como un PIN de tarjeta de banco que requiere, en este caso, por lo menos cuatro diferentes letras o números. Sí, y se puede usar más si quiere. Y se puede usar más también. Y la próxima es el home screen, que es el sitio, el home screen, ajá. Sí, en el home screen. Sí, en el home screen, lo que puedes hacer es ver tus ordenes abiertos de compra, tus ordenes abiertos de compra, toda la información de ticker en la izquierda, y también puedes ver tu balance de cuenta en la izquierda. Ok, so, básicamente en esta pantalla lo que estamos viendo, estamos viendo todos los pedidos abiertos para vender y para, en este caso no tienen para comprar, por eso si había para comprar, tienen esos pedidos abiertos también. Entonces tienen el ticker, como el stock market, mercado. Sí, el ticker y también el volumen. El volumen, el valor, y entonces tenemos toda la... Los balances. Sí, los balances de nosotros, que son 53 Bitcoin y menos de un dólar de... Y en este uno dice, sell one Bitcoin for one thousand, place eight ten. So, that would be like a standing order? Yes. Is what you're showing there? Yes. So, en ese ejemplo que tienen ahí, hay un pedido de vender un Bitcoin por mil dólares, y ahí te dice la fecha y la cantidad, entonces ahí tendrías la lista de eso. Ok? Correcto. El próximo. Sí. One thing I want to ask about Mount Cox, is that when you see the volume, that's based on a 24 hour volume? Yes, it's the 24 hour. Si, cuando uno va a Mount Cox, or Mount Cox Live, el volumen que indica ahí es un volumen de promedio de 24 horas. So, it's an average based on 24 hours, correct? Yes. Ok, so, es un averaje pasado en los últimos 24 horas. Correcto. Y la próxima. Next. Ok, so, on this screen, what you can see is, you can actually make buy orders for buying Bitcoins for US dollars. And it's pretty much the exact same interface as what you'd see on the website, but of course it's mobile, which is very convenient. So, you put the quantity of Bitcoins, and then it has a total, and that total would be, I guess, in dollars? Yes. Ok, and then you press, buy Bitcoins. Ok, next. So, you put the quantity of dollars that you want to buy. No, you put how many Bitcoins, and then it already fills in the amount in dollars, correct? Well, it does automatically fill in based on ticker information, but you can change it so that, you know, you may want to pay less than what the market price is. Ok, so, if you put the quantity of Bitcoins, then automatically the total will be filled automatically, or you can change it to the quantity you want if you want to buy Bitcoins for a certain amount. Ok, next. So, this is the sell screen which allows you to sell your Bitcoins to earn US dollars in return. And just like the buy page, it's pretty much exactly what you'd see on the website as well, and gives you the same functionality while you're on the go. So, this is the sell screen, basically the same as the buy page, but this allows you to put a size in Bitcoins, and then you can sell it for what it is, or for what someone can pay or wants to pay for that size of Bitcoins. So, here you can send Bitcoins to any BTC.TO address, or to a real Bitcoin address, and in addition, you can also scan Bitcoin QR codes, which follow the same standard of Bitcoin colon, the Bitcoin address, and optionally question amount equals. So, basically, it gives you many options to be able to send Bitcoins to pretty much anywhere. Ok, so basically, perdón, en esa pantalla te deja a usar, tu puedes poner cualquier dirección de Bitcoin, tu puedes poner cualquier dirección de BTC.TO, que va corta. Yeah, el cortador. Yeah, el cortador. Que te lo va a chica, ajá. Si, lo va a chica demasiado. Y entonces, también, tu puedes escanear QR codes, y el QR code, básicamente, va a ser lo mismo. Se puede usar así, que tu lo va a ver en muchos teléfonos y en muchos sitios de web. So, next. And so, here's the infamous voucher system, which allows you to create Bitcoin vouchers, create US dollar vouchers, and also redeem these vouchers. And, in order to make things easier, we also have it generate, not just a voucher code, but also a QR code, which is scannable and redeemable from all within the app. So, en esa pantalla, en el sistema famoso de vouchers. Que es como un cupón o un vale, que le dicen. Sí, como una boleta, casi. Un boleto. Esta boleta tiene este valor en Bitcoin o en dólares. Y, básicamente, cuando se genera el cogido del voucher, también se genera un QR code, así se puede usar con mucho más facilidad. Sí. Y, el sistema de voucher, ¿es que, específicamente, te metes una cantidad de cantidad en Bitcoins? O, ¿es que también te metes una cantidad de cantidad en dólares? Sí, exactamente. Puedes hacer ambos. Para reiterar la pregunta en español. Que le está preguntando, Manny, que si este sistema funciona para Bitcoins y para cambiar en dólares también. Dólares en Mt. Gox. O otra divisa. Sí. O otra, uh, currency for that matter. Exactamente, too. So, go ahead and answer. Sí. So, basically, right now, you can create vouchers in, um, Bitcoins. You can create vouchers in Mt. Gox, US Dollars. And, very soon, there's going to be many new currencies coming, as well. Okay. Oh, wow. So, um, básicamente, lo que él dijo, um, con el sistema de vouchers, se puede crear un voucher, um, de dólares, um, de los Estados Unidos en Mt. Gox, que son, tú sabes, dólares americanos, pero son electrónicos en Mt. Gox. Sí, es igual. O sea, un dólar es igual a un dólar de Mt. Gox. Sí. Ok. Exactamente como PayPal, pero mejor, yo quiero creer. Y, entonces, uh, también en Bitcoin, uh, se puede ser 5 Bitcoins, 500 Bitcoins, .002 Bitcoin, y, um, otra cosa que están en proceso de, um, agregar, son otros divisos en Mt. Gox. So, I'm sure the Euro is, um, planned for that, too, along the way, right? I believe so. Okay. So, básicamente, como va a ser lo mismo que un dólar, uh, de los Estados Unidos, un Euro en un Euro, o un divisio de Francia, un divisio de Francia, Canadá, cualquier país. Sí, para lo que están viendo, eh, creo que este sistema, eh, está buenísimo para, eh, un sitio de comercio. Sí. Porque, con tal que tengas un teléfono de Android, eh, puedes, eh, recibir pagos en Bitcoins por los servicios que estás, eh, disponiendo. Sí. Y recibir casi inmediatamente, porque estamos ya en el, en el sitio de intercambio. Sí. Y cambiarnos en dólares o en cualquier peso, lo que sea. Sí, yo le quería preguntar, um, well, let me ask you, um, it looks like this, um, could be very beneficial, you know, to, um, just businesses or commerce en general. Um, was that, sort of, like, on purpose? Was that planned out? Did you guys have that in mind? Yeah, exactly. So, a lot of people, they ask, what can I buy with Bitcoins? Where can I spend my Bitcoins? And the answer, the solution won't present itself. Somebody has to actually make that happen. So, that's what we're trying to do. Ok, so, básicamente, siempre le están preguntando, ¿qué puedo comprar con Bitcoin? ¿Qué podemos hacer con los Bitcoins? Yeah, tenemos Bitcoins y no tenemos nada que hacer. Um, so, esta es una manera de, um, so, ¿cómo se puede decir? Um, bridge the gap? Sí, es como un, un puente que, que une la, la separación. Sí, porque hay mucha separación, um, tú sabes, a tener Bitcoins y a poder usarlo. So, yo creo que estamos yendo en la dirección que tenemos que ir, ah, para que Bitcoin creza y se puede usar en cualquier lugar casi. Especialmente con los teléfonos Android, que muchas y mucha gente tienen ya. Sí, y con la privacidad un poco que indicamos ahí, que no se ven los balances, también se puede dar como en un, perdón, en un restaurante a una mesera por su, eh, y ellos pueden manejar todos los cargos y hacer toda la, eh. Depósito. La transacción sin tener que tener, porque ahora como en Mazzigroo y en Hudson, eh, tienen un teléfono pero está ahí mismo en la registradora. Entonces ese teléfono no se puede ir, porque nomás que una persona lo puede usar, porque está, la funcionalidad es para ese teléfono. Exacto. Y esto eh, pone la, la funcionalidad para más de una persona, o sea, muchos empleados lo pueden usar. Si el jefe no tiene que estar el entero día con ese teléfono. Right, what we were saying is that basically with this mobile app you can give it to a waiter to multiple employees in the same organization and they can carry out the transactions without revealing all of your balances and we were saying that in Mezigrill the way it stands now is that there's one mobile app or mobile device by the register and it can't really be moved and everyone has to use that one because that's the way it's set up. So this really makes the process even simpler and expands it out to your employees if you want to. Definitely. I want to ask you, what do you envision the future for Mt. Gox Mobile and what other things do you have down the pipeline? Well, hopefully for the sake of Mt. Gox and the entire Bitcoin community, you know, every single person who has a smartphone will have some kind of Bitcoin related applications, you know, preferably the Mt. Gox Mobile, of course. He's saying that maybe not only for Mt. Gox but for the entire Bitcoin community and the users of Bitcoin that anyone who has a phone will also have a Bitcoin application. And that's what he wants to start. So basically, the way that, you know, people carry on purses or have, you know, physical wallets in their pocket, we want to make sure that every single person has an application to engage in Bitcoin transactions as well. Like any person who has a wallet or a wallet, they want to have any person, no matter who it is, they want to have an application to be able to use and transact with Bitcoin. Sí, para tener una herramienta que se pueda usar efectivamente. Sí, como una cartera. Sí, como una cartera. Exactamente. Wow. Y creo que tenemos otras imágenes que no terminamos de describir. Sí. We have some more images here that we didn't finish going through. Let's see here. OK, so this screen shows you how to redeem a voucher. If you see the little circular button on the right, if you click on that, it goes into the barcode scanner, which allows you to scan the QR code. And then instantly it goes back, you click redeem, and it'll tell you you have redeemed X amount of bitcoins or US dollars. Esto es para poder cobrar los bitcoins o los dólares. Los vouchers. Los cupones, sí, los boletos. Y se usa el QR code. O el código. O el código que la aplicación te ha dado. Y entonces te aprietas el botón que dice, what does that big button say, redeem? It just says redeem. Yes. Que dice cobrar. Y entonces, once you press that button redeem, then you can check your account and it should be there instantly almost, right? Exactly. Your balance will update immediately. Segundo que tu oprimes ese botón, ya va a cambiar tu balancia y va a reflejar lo que tu hiciste instantáneamente. Ok. And on here, what you can see is a market depth data, which shows the highest bids and lowest asks. And it's a little bit trunky. It doesn't have all the data visible because it's on a mobile phone. But it should be much more information than you'll need while mobile. Sí. Esta es la versión móvil de la data que estaba en gráficas y ahora está en una versión móvil. Es profundo. Y te está dando la profundidad del mercado y no te da todos los detalles que puedas ver en la página del sitio de web, pero porque esta es una versión móvil, te da la información más importante. Ok. Y entonces esta es como la gráfica que se ve en Mt. Cox Live. So this is the graphics that you would normally see in Mt. Cox Live, but it's the mobile version. Is that updated live? Yes. Y eso también es tiempo real. Sí, esas son todas las fotos que tenemos. Sí, está buenísima esta aplicación y en buen tiempo. I'm saying that this application is amazing and it comes at a perfect time. We need it so badly. Yeah, yo me imagino que mucha gente en el Bitcoin conference lo van a estar usando para comprar cosas y usarlo. I imagine a lot of people in this Bitcoin conference are going to be using the Mt. Cox mobile app for their little transactions over here. Yeah, that would be great. And so this app is live. I mean, it's functioning and it's not beta. It's the real deal now, right? Yeah, this is a real deal. If you find a bug, please notify us right away because we're confident that we have tested this application for several months and it should be good to go. Sí, dice que están muy confidentes que han hecho los exámenes de la aplicación ya por muchos meses. Y si hay un problema que se encuentren ustedes, por favor, ellos tienen su accesibilidad. Yeah, through email, I guess, they would contact you if they have any issues. Oh, yes, they can contact us on Mt. Cox Live on Freenode IRC, Android at Mt. Cox Live dot com, or simply in any Mt. Cox IRC channel. Sí, en cualquier canal de IRC, de Mt. Cox, en Mt. Cox Live dot com. Android arroba Mt. Cox Live dot com. Exactamente. Perfect. Le quiero dar muchas gracias, un servicio increíble lo que está haciendo. Y thank you very much, Andrew. It's an incredible service that you have here and I'm very excited about it. Thank you. Is there anything else that you would like to add that we didn't cover or that's important? I think that you, yeah, you mentioned the fact that you're doing multiple currencies and what else? Well, what I think is most important for the Bitcoin community in general is that if you do understand how the application works in terms of from a merchant's brick and mortar merchant's perspective, it would be great to, you know, simply take five, ten minutes out to educate the merchants how simple it is for them to take Bitcoins and how advantageous it is for them to take Bitcoins as well. Lo que está diciendo es una cosa que él quiere hacer con la aplicación y que es importante para la comunidad de Bitcoin es que si uno entiende cómo usar la aplicación y entiende el perspectivo de una persona que está corriendo un negocio físico, que es muy importante enseñarles a ellos qué tal fácil y es de usar y todos los advantages que le puede dar uno un negocio físico para aceptar un deviso que es digital. So, and before we go, I, I guess this question I didn't think of asking, but we can ask now, uh, what's your, like, where, where are you making your profits here? Like, is there, like, uh, are you making money off of this somehow? Eh, 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 le quiero preguntar, eh, ¿cómo están haciendo dinero ellos y cuál es el modelo de, para poder, para que ellos puedan hacer su dinero? Are you mean, me specifically? No. Like, are you charging, or? Oh, no, the application is completely free. La aplicación es completamente gratis. Yeah, we, we just want to simply make Bitcoin easier for the whole community so it can get adopted throughout the whole entire world. Simplemente solo quieren que la aplicación sea dotada por toda la comunidad y todo el mundo. Everybody wins when, when Bitcoin wins. Si, todo el mundo gana cuando Bitcoin gana, así que esa es la, la directiva. Si. Wow, that's very, very great cause, I mean, that's awesome. Yeah, not charging anything. Great reason to support it, for sure. Yeah. And it's free open source, you said, right? The, uh, source code was available up until, um, 2.2, and right now it is not available, but that will change in the near future. Okay, so El Cogido era libre antes, hasta la versión 2.2. A este momento, uh, la versión más Cricien no es disponible, pero eso va a cambiar en el futuro inmediato. Mm-hmm. Um, so yeah, thank, thank you very much. Gracias. I still haven't checked out all the nooks and crannies on, um, you know, Mt. Gox Mobile application, but I definitely will. And I've seen your Mt. Gox Live application before, I always thought it was awesome. Mm-hmm. And it was really great having you here, thank you so much. Yeah, thank you for having me. Si, gracias por estar aquí, y Manny dice que va a averiguar un poco más de las aplicaciones, pero... Si, no probé todo, todavía lo quiero usar más. Mm-hmm. Y también que usé el sitio de Mt. Gox Live punto com, y, um, me encantó que me dice, um, qué, cuánto Bitcoin se tiene que vender o, o comprar para, para que sube o baje el precio. Mm-hmm. En comparación con dólares. Y lo mismo para dólares. Um, so, eso me gustó, te puedes jugar con eso. Si está aburrido, yeah. Si está aburrido y quiere ver un poco de mercado, Mt. Gox Live punto com. Bueno. All right. Well, thank you very much. Gracias. Y gracias a ustedes. Vayan a ver el sitio de web de Bitcoinconference.com. Si quieren alguna, si tienen alguna sugerencia, pregunta, por favor, eh, eh, comuníquese con nosotros a Bitcoin at OnlyOneTV punto com. ¿Y qué más? Uh, creo que eso, todo eso, aquí en Nueva York, el 19, 20 y 21. El 20 va a ser el día más importante porque todo el mundo va a estar hablando como Gavin, y tenemos mucha más gente hablando, y entonces todos los merchants. Uh-huh. Los comerciantes, sí. Comerciantes, exacto. Bueno, hasta la próxima semana. Que lo pase bien. Gracias. Ayudar con la facilidad de Bitcoin. Um, so, Andrew, uh, you run Mt. Gox Live.com, and now you're the creator of Mt. Gox Mobile. Um, y lo que le pregunté, que, um, es el founder, um, el dueño de Mt. Gox Live punto com, y también una aplicación nueva en Android, uh, que se llama Mt. Gox Mobile. Yes, um, Steve and I started Mt. Gox Live, and subsequently we created Mt. Gox Mobile, and that's what you see today. Um, que es, yo y Steve empezamos Mt. Gox Live, y entonces eso, um, transició, um, uh, Mt. Gox Mobile, que es la aplicación. And for those that don't know, um, what is Mt. Gox Live, and what does it do? So, para eso que no saben, um, que es Mt. Gox Live, y que hace? So, Mt. Gox Live is a live chart which shows the price resistances, the open bids and asks, um, for trading bitcoins. It shows all the previous trades, and a bunch of other information as well. But those are the most relevant information provided. Ok, so, básicamente Mt. Gox Live, eh, una gráfica, una representación, eh, de tiempo real, eh, de todos los pedidos y todas las ventas de bitcoins de Mt. Gox, y también tiene otra información como la resistión que... Steve had created the graph, Mt. Gox Live, which was simply just a tool for him and anybody else to be able to monitor the market. But, then what happened was, he approached me and asked if I could put this on one of my servers, and I said, oh, definitely. And he shows me the site, and I said, wow, this is amazing. Um, we should create more things to help bitcoin out. So, then we went ahead and created the Mt. Gox Mobile. But, we were kind of met with a little bit of adversity, because, you know, there's a lot of trust issues within the bitcoin community. So, you know, we released it open source, and that helped a little bit. But, constantly in the chat rooms and, you know, in emails, people have been saying, why don't you guys just sell to Mt. Gox? Or, or saying to Mt. Gox, why don't you guys just buy Mt. Gox Live? And then suddenly, the trust issue was no longer an issue at all. Oh, great. So, lo que explica es que, originalmente, la idea fue creada de Steve, y él estaba creando las gráficas, y entonces Steve lo llamó a él, a Andrew, y quería poner las gráficas en lo que... Red. En el server. En el server, en la servidora de él, pero que es lo que él hace? Básicamente, se ve como Steve no tenía el espacio, porque eso usa mucho bandwidth. Oh, ok. So, él tiene compañías de servidores. Este episodio del Bitcoin Show en español está bienvenido por MezzyGrill.com, M-E-Z-E-Grill.com, y Mt. Gox.com, Mt. Gox.com, y BitPay, B-E-T-P-I-Y.com. Bienvenido al episodio número ocho del show de Bitcoin en español. Este es Manny Mena. Yo soy Ed Gell. Y hoy estamos con Andrew Lee, de Mt. Gox Live. Muy social. ¿Cómo estamos, Andrew? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Este episodio, vamos a hablar con él en inglés, y entonces lo vamos a traducir inmediatamente. Así todo el mundo en casa lo puede entender, porque nosotros pensamos que es una información muy importante, y algo que puede ayudar. Ahora yo le voy a preguntar, ¿y quién empezó esa comunicación? ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo empezó? ¿Were contactado por Mark, o él? Como lo decía antes, hemos estado en una discusión por un tiempo, y no me acuerdo exactamente si acercó a quién. Pero hemos estado hablando de una semana sin hablar. Pero la mayoría de la vez estuvimos en contacto, trabajando en las aplicaciones y servicios, y, finalmente, hizo sentido, para que las cosas estuvieran así. No se recuerda exactamente quién empezó la comunicación. Siempre estaban hablando, y se vio como una buena idea. Y después de tiempo, comenzaron eso, y ahora son juntos. Lo que le estoy preguntando es, ¿qué es lo que vino primero? ¿La aplicación móvil o la gráfica? ¿Y si tenían la idea de unirse con otra compañía, como Mt. Gox, al mismo tiempo? Ok, so, inicio viene el precio para subir o para bajar, te deja saber toda esa información. Y, um, the Mt. Gox, um, mobile, that, that application, um, well, first of all, um, you were bought out by Mt. Gox. Yes. Can you let us know about that? Um, Mt. Gox, um, el intercambio más grande compró a Mt. Gox Live. Y, um, ahora él va a decir un poco sobre la historia de eso. So, yeah, so, we were discussing with, uh, Mt. Gox for quite a while. And, um, sometime in July, the deal actually closed and was completed, and so now we are a part of the Mt. Gox family. And with, with it, we bring with us the Mt. Gox Live website, Mt. Gox Mobile, as well as btc.to. Okay, okay, they were talking about it for a long time, and then, finally, in July, when they were able to finish all of it, and so, um, in that shop they buy the Mt. Gox Live, the studio Adele móvil, IPBitcoin, uh, Clarculin, uh, Caract design, uh, he told them about whatsource is Georgetown hobby. And so, BTC.to. and uh...theo, uh, yeah, it's different in Spanish. Uh, um... Y eso fue todo parte de la compra.